A veces, mi niña, siento tu amor tan lejos Aunque siempre yo te traigo aquí dentro de mi pecho A veces siento que me quema esta pasión Se me descarga el alma, no te leeré, te mi amor Y es que necesito tanto tus labios aquí Mirarme en tus ojos, mi niña, poder sentir Abrir tu corazón A veces he soñado que te gana la pasión Y que corres a mis brazos, corazón Cuando me despierto y me doy cuenta que no es verdad Mi niña, te amo tanto que termino por llorar Mi niña, te amo tanto, ya no aguanto Mis ojos te quieren mirar Mi niña, te amo tanto, ya no aguanto